punto cuarenta y tres. Qué buen gol, qué golazo de Fernando Beltrán, que venía siendo uno de los mejores jugadores de Chivas, y con esta jugada, pues realmente confirma que es uno de los mejores en este partido. Vuelve a ser el hombre, profesor Ramírez, que le da claridad al equipo, que cuando menos parece que sale de la oscuridad, qué buena jugada el pinche chicote. Entre tres, ahora sí, honor a quien honor merece, ve que llega el nene por el centro, afuerita de la media luna, le mete un pase rápido, pero bien al pie, qué bien define el nene. Y el control, jefe, el control del nene fue espectacular a su pierna hábil, de tal forma que le queda justa para sacudir y meterla en el palo lejano de Julio, que no pudo llegar y se roban la pelota de Silva, la tiene Marín, tira.